Yo canto con alegría Y yo canto con alegría Y yo canto con alegría No te borro de mi mente ni de noche ni de día Mi mamá me decía que no te quisiera tanto que no Pero merecían los desengaños de amor Solo que duele mal Pero cuando pasan tiempos Pero cuando pasan tiempos Conforme viene se va Y yo canto con alegría 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 Querer, como la fuerza vale, que la mano me lo vea y ni culo se la quede.